Ahora, en una reunión, cuando hay un espíritu maligno en la reunión, ese espíritu es casi inofensivo hasta que consigue a alguien por el cual pueda trabajar. Entonces, cuando tiene por dónde trabajar, realmente causa daño, porque es un espíritu maligno, y el Espíritu Santo está aquí, buscando a alguien por medio de quien obrar, y cuando encuentra a alguien por medio de quien obrar, puede hacer el bien. ¿Ven los dos espíritus? ¿Sus motivos? ¿El objetivo? Observen cómo es. Observen sus obras. Observen sus frutos. Luego usted podrá ver bajo cuál espíritu está usted. Usted es motivado por un espíritu. Si no tiene un espíritu, usted está muerto. Y si usted tiene un espíritu, ese motiva su vida. Y si su vida produce el fruto de un cristiano, es un espíritu cristiano.